Feliz año, caballero. Igualmente, tío. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hemos tenido achaques de juventud, pero bien. ¿Achaques de juventud? Mira qué peinado. Tienes el peinado más moderno que yo. Yo parezco un Cayetano y tú pareces un chico moderno. El Cayetano soy yo, ya lo sabes. ¿Qué tal, tío? Bien. La verdad es que tengo muchas ganas de estar por aquí. Bien. La verdad es que hoy quería charlar contigo sobre el gran producto que está preparando Apple. ¿Tú sabes cuál es el gran producto de Apple? El de verdad o el que dicen que va a ser. Hombre, el gran producto de Apple siempre son los iPhones. El próximo gran producto. Se habla del coche, se habla de un coche. Se habla de un coche, vale. Has ido a la primera lluvia. A lo mejor dice las gafas primero. Bueno, no. Te voy a estropear el guión. Vamos a hablar del coche. Me gustaría hablar del coche porque esta semana ha sido noticia, esta semana que hemos terminado, sobre todo a raíz de este acuerdo que ha desvelado Hyundai. Hyundai, Hyundai, que no Huawei. Porque tengo un lío con Hyundai y Huawei. Sí, confunde Hyundai con Huawei. Bueno, pues esas conversaciones que se están dando entre Hyundai y Apple. Y a ti te quería preguntar un poco, ¿cómo ves esto? ¿Qué te ha parecido? Porque lo del Apple Car viene de largo. O sea, recordemos que se viene hablando del coche de Apple desde hace ya muchos años. Es un proyecto que empezó llamándose Proyecto Titán. Correcto. Que nunca se sabía si se había cancelado definitivamente o no. Apple contrató gente, luego despidió, luego se pensó que se iban a dedicar al tema concreto de software de conducción autónoma. Luego parece que no, que renundaban el proyecto de hardware. Y parece que ya han encontrado un socio con el que fabricar los coches. ¿Eh? Huawei, ¿no? Huawei. A ver, aquí lo decimos de coña porque probablemente se me escape algún Huawei, ¿no? Hyundai. Sí, como tú bien dices, parece ser que Apple ha encontrado de un socio. Antes de nada, me has preguntado qué me parece. Me parece que Apple, aunque hayamos pensado que ha descartado este proyecto durante un tiempo, yo creo que Apple nunca ha dejado de descartar este proyecto. Probablemente tuviera un equipo de gente investigando, aunque no lo supiéramos o nos hubiera filtrado, ¿no? Mi opinión, mi opinión es que entra cuando tiene que entrar, como suele hacer Apple. El Apple normalmente no le importa tanto llegar ni ser últimamente novedoso, sino llegar cuando tiene que llegar. Es decir, cuando está el mercado más o menos asentado, cuando alguien ya ha abierto vereda o camino, hablando con tanta nieve podemos decir eso. Y en este caso es lo que ha hecho Tesla, ¿no? Entonces yo creo que es un momento bastante idóneo porque Tesla ya ha hecho, ha normalizado lo que viene siendo el coche eléctrico y creo que ha llegado el momento que tiene que llegar. O sea, creo que ahora sí que puede ser el momento. Mira, tengo aquí apuntado, digamos, además lo he titulado bandazos del proyecto Titán, que así se llamaba, ¿no? Fíjate, todo empezó en 2014, cuando se publicó que Apple empezaba a trabajar en su propio vehículo eléctrico, ¿vale? Y que era, digamos, estaba poniendo en marcha en un área restringida de Cupertino con más de mil personas trabajando en él. Eso en 2014. Luego, en 2015 se disparaban los rumores, ¿vale? Y todo el mundo ya se empezaba a preguntar cómo se llamaría. Fue ahí cuando ya surgió lo de Apple Car, ¿no? Como posible nombre. En 2016 todo cambió. Parecía que el proyecto del Apple Car cambiaba de rumbo, que se iba a abandonar la idea de crear un coche físico como tal y se iban a centrar más en software. CarPlay, Apple Car, un software de conducción autónoma, etcétera. Y, sobre todo, que se iba a licenciar ese software para que otros fabricantes pudieran utilizarlo. ¿Vale? Eso fue en 2016. Luego hubo un año de sequía, de noticias. Volvemos en 2018 y ahí nuevos datos son los que sugieren que Apple sigue trabajando en su vehículo aparte de sistemas de conducción autónoma. Es decir, que ya reanudan lo del sistema de conducción autónoma, pero también la posibilidad de que ellos fabricen su hardware, ¿no? En este caso, el vehículo. Eso es. Y, además, dice, el ex empleado de Apple, Doug Phil, vuelve tras varios años en Tesla, que eso ya también era un movimiento que hacía sospechar algo, decir, ostras, uno que se nos fue, que se fue a Tesla, ha vuelto a Apple, por algo será, ¿no? Y que, como digo, también, al parecer, contrataron gente hasta llegar a 5.000 personas dedicadas al proyecto. Es decir, Apple lo vimos, además, me acuerdo, por esos años que comentamos la noticia de que había ofertas de trabajo para... Sí, descomunales de pasta. Exactamente. Y que Apple se llevó a mucha gente de Tesla. Entonces, claro, por algo es, ¿no? Y ahora, claro, vemos que en 2019, en enero del año pasado, Apple despide a más de 200 empleados del proyecto Titan, del proyecto original, pero adquiere una startup de vehículos autónomos. Sí. Y ya hemos llegado a esta noticia, a la de Reuters de hace unos días. Bueno, estarás de acuerdo conmigo con que Apple es una compañía que lo que siempre suele hacer es tanto, es fusionar perfectamente su software y su hardware, ¿no? Y eso es, eso es básicamente el triunfo de la compañía La Banzana, ¿no? En este caso de un coche autónomo, lo que lo, Fernando, lo que yo creo que está haciendo es, yo creo que estuvo dando bandazos, como tú bien dices, porque el software, parece ser que el software ya debía tener algo preparado, porque si no, no se hubiera metido en ningún proyecto. Y el problema es que ellos han estado, han debido estar barajando si ese software y ese sistema de conducción autónomo lo venden a terceros o realmente apuestan por lo que siempre les ha funcionado, ¿no? Que es su software con su hardware. Casi todas las compañías, por ejemplo, me baso en Tesla, lo que suelen hacer es que aprovechan cadenas de montaje, aprovechan infraestructura de otros fabricantes. Y en este caso ha pasado con Hyundai, ¿no? Apple yo creo que ha estado, iba a decir Huawei de coña, pero voy a decirlo bien, con Hyundai, ¿no? Apple lo que ha aprovechado es un socio que tiene la infraestructura de fabricación de automóviles y encima le va a meter algo que es suyo, ¿no? Entonces yo creo que lo ha fusionado muy bien porque va a seguir siendo fiel a su forma de hacer las cosas que es, yo meto la chicha y yo meto la carrocería, es decir, una fusión completa. ¿Por qué yo creo que Apple despreció en su momento este tipo de proyecto Titán? Porque realmente no debían de tener muy claro un socio que les pudiera fabricar lo que es la carrocería del coche, ¿no? Y si hubiera Apple hecho eso, lo que hubiera sido es un poco perder su esencia, que es yo integro software y mi hardware, ¿no? Ahora ya lo han conseguido, lo han debido conseguir con Hyundai y han podido hacer esa fusión. Pero antes, si hubiera hecho eso, hubieran perdido, se hubieran androidizado porque hubieran vendido algo que no iba a ser óptimo para un montón, o sea, si tú vendes un sistema para un montón de coches, no vas a tener la experiencia de usuario ni se va a fusionar tan perfectamente como pasa con los iPhone, exacto. Entonces yo creo que, ¿por qué ha esperado? Pues ha esperado hasta ahora, ha tenido un socio tecnológico, no tecnológico, sino un socio de infraestructura. Tiene que formalizarse, en teoría, a ver, según la agencia Reuters, al parecer se han emplazado a marzo para ya cerrar el acuerdo, pero sí, parece que ya lo han filtrado en prensa, Fernando. Claro, que va a ser Hyundai y que la fabricación se haría en una fábrica de la filial de Hyundai, de Kia, en Georgia. Que la estimación es que se producirá en torno a 400.000 coches al año y que el chip de conducción autónoma estaría fabricado por TSMC, la misma que ya le fabrica, por ejemplo, los chips U1 al iPhone y a otros dispositivos de Apple, ¿no? Entonces ya más o menos todas las piezas del puzle van encajando. Pero es curioso porque también hace poquito, a finales de 2020, conocimos, gracias a Elon Musk, que le ofreció a Tim Cook comprar Tesla por 70.000 millones de dólares. Fíjate. Ostras, ¿y lo rechazó? Lo hablabais el otro día con Javi, por cierto, si no habéis visto el vídeo de la bolsa, no sé si podrán poner por aquí algún enlace, pero es un vídeo súper interesante de Apple y cómo ha ido evolucionando. Pues sí, la verdad es que en ese momento yo creo que ahora se estarán tirando los pelos cuando en ese momento incluso fue el mismo propietario de Tesla al que se ofreció a que le compraran, ¿no? Estarán tirándose de los pelos. Pero fíjate que tampoco hace tanto, 2017. No, no, no hace, no, pero es que estamos hablando de hace, bueno, ya cinco años, porque ya estamos en el 21, aún no, cuatro, cuatro. Cuatro años, cuatro no vale el cinco porque el cinco lo estamos empezando, el quinto año. Pero date cuenta que en cuatro años lo que ha hecho Tesla es impresionante. O sea, hace cuatro años era impensable que un coche eléctrico condujera solo, aunque se prometió, ¿no? El Leones dijo que iba a ser capaz de que un Tesla cruzaría de un lado a otro de todos Estados Unidos simplemente y por cualquier tipo de carretera. O sea, y eso no lo ha cumplido, ahora han sacado un proyecto beta, no sé si lo sabes, han sacado un sistema de conducción ya autónomo completamente. Está, evidentemente, está activo solamente en Estados Unidos, en Europa no está, ni en España tampoco, por temas de legalidad, que ya veremos esa, porque un coche de conducción, cuando lo haga Apple, ese va a ser otro melón, porque no, yo no sé si lo vamos a ver. Aquí en España vamos a tardar mucho. Yo creo que lo terminaremos viendo, evidentemente, mucho más a posteriori. Tú date cuenta lo que tardó luego Tesla en venir a España. Sí, pero bueno, cuando hay money por medio, es que Tesla es Tesla, pero Apple es Apple, ojo. Apple es una compañía mucho más grande. Yo creo que hasta mínimo 2030 en España no vamos a ver un coche de Apple. Bueno, yo no sé si se va a ir tanto, pero sí que es cierto que luego no vamos a estar en la primera tanda, eso te lo digo. Dicen que no se presentaría hasta 2024 y a lo mejor no se comercializaría hasta 2027. Yo no creo que vayamos a tardar tanto, pero lo que sí que tengo claro es que, por los rumores, es que va a ser un coche que va a estar en el intervalo de un Tesla S, Model S, que vale unos 80.000 pavos. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves el tema del precio? Muy caro, es un coche carísimo. Yo sí que es cierto que tú sabes que yo ando detrás de un Tesla, ya desde hace mucho tiempo, y soy consciente de que es una inversión. Sí, y los Apple a las cesiones de coches. Espero que si te hacen una cesión, por lo menos para probarla, no les digas que no, mamón, cómo nos pasó con Tesla. Hostia, tío. Es verdad, hay una anécdota a nosotros. Para tirarle de los pelos. Hubo una propuesta que nos hicieron, que luego habríais visto, seguramente ya habéis visto youtubers españoles, que probar Teslas, a nosotros nos dieron también esa posibilidad, pero la rechace. La rechazaba, le dije, tío, estás tonto, aunque sea, vamos tú y yo, yo conduzco. En fin, volviendo a hacer al tema que yo creo que vamos al 2030, yo no creo que se va a ir tan lejos. Yo creo que un par de años va a ser la diferencia suficiente. Bueno, pues nada. Pero que será, desde luego, será un nuevo mercado brutal, brutal, y que tengo muchas ganas de ver cómo se integra con todo el ecosistema de Apple, porque será un producto más, un producto de unos 80.000 pavos. Sí, que no te comprarían. A lo mejor sí. No porque no los tengo, no los tengo. Evidentemente no me puedo gastar ese dineral, ¿no? Yo no. Pero, oye, bueno, un coche, se rumorea que valdrá eso, valdrá 80.000 euros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo nunca, a lo mejor dentro de cuatro años, Fernando, estamos grabando la abundancia y se ha tocado la lotería. Bueno, David, que me lo he pasado muy bien, que me alegra haber hablado contigo de nuevo, la gente de Chávez menos, así que nada. La gente me echa de menos, bueno, yo vengo los sábados cuando puedo, si es que hemos estado un poco fastidiados. Los lunes. Bueno, los lunes. Yo grabo con este señor los sábados, este vídeo que estáis viendo. Sábado a las doce y media de la mañana. Nosotros quedamos como buenos amigos siempre a desayunar y luego si grabamos, pues grabamos. Que es lo más importante, desayunar bien. Eso es. Pero bueno, que estaré todas las semanas aquí. Si no llueve, porque ahora viene lluvia. Si no llueve, nieva o nos ponemos malos, pero... Correcto, eso es. Así que nada, un abrazo. Un saludo virtual como la Oculus. Eso es, ahí. Eso es. Un abrazo muy fuerte a todos y que nosotros volvemos la semana, bueno, no, la semana que viene. Veréis a David, a nosotros mañana mismo con el vídeo de Fabián. Muy buen fichaje. Vídeo de Fabián, la mirada crítica. Así que nada, estad muy atentos porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.